Calla, no grites y calla, mi cabeza ya no aguanta más Nada, ya no siento nada, ¿cómo me deshago de este mal? Oye el estruendo, oye mi voz, calla, no grites y calla, deja ya de alzarme la voz Algo me dice, algo que esto no va bien, algo que duele y me hace enloquecer Ya no debo pensar en ti, ya no lo puedo resistir, algo me duele ¿Cómo, dime mi amor, cómo puedo salir de este huracán? ¿Cómo, dime mi amor, cómo escapar de esta tempestad? Oye el estruendo, oye mi voz, algo me dice, algo que esto no va bien Algo me dice, algo que duele y me hace enloquecer Ya no debo pensar en ti, ya no lo puedo resistir, algo me duele Algo me dice, algo que esto no va bien, algo que duele y me hace enloquecer Ya no debo pensar en ti, ya no lo puedo resistir, algo me duele Me duele, me duele, me duele me duele, algo me duele